Espérate, que hay un gilipollas ahí. Es que me encanta cuando se quema el culo. ¡Una pluma de ave azul! ¡Muy buenas a todos! Soy ChoquetaFenix y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues ya se ha pasado la temporada de Halloween y volvemos con Zelda Skyward HD. Y bueno, pues vamos a continuar la serie donde lo dejamos hace como dos semanas anteriores. Y aquí, en este gran templo de fuego. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? A ver qué tal se nos da, ¿no? Espero que hayáis pasado un buen Halloween, una buena temporada de Halloween. Y bueno, pues, después de este fin de semana, día lunes, hoy, vamos a continuar con este capítulo. ¡Vamos allá! Bueno, pues, eh, me toca investigar, ¿no? Porque de momento no sé lo que hacer, la verdad. Eh, bueno, vamos a ir por partes. Tenemos aquí unos cuantos. No sé si he venido por algún lado, no me acuerdo. Llevo tiempo sin jugar. ¿Esto qué? ¿Saltar así por la cara o cómo? No me acuerdo. No sé si os lo harían cuando lo harían de hoy. ¡Esto fue falta! ¡Hace de hacerlo! Y para correr, ¿cómo era, tío? Ya ni me acuerdo. Guau, es que ni me acuerdo. Bueno. Vamos aquí para la derecha. Eh, a ver. Hostia, no. Espérate. Espérate, que hay un gilipollas que hay. ¡Qué asco, tío! Me ha aplicado a tirar eso. Vamos a ver. Eso es lo que yo quería. Revienta eso. Toma, vamos por puro. Hostia. No sé cómo se corre. No sé cómo se corre, en serio. No me acuerdo cómo se corría. No sé cómo se corre. No sé cómo se súper ruins people. Y voy a ayudar. No sé cómo es lo que se sabe... No sé. No sé qué tipo deziehcase va auplar. El corazón le puede dar por culo. Nada, le dan 3 o 8 cuartos. Si no se... Esto no se lo que es. Creo que hay que colgarse ahí. No, 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 no. No hay nada ahí. Un cofrecillo voy por ahí. Primero vamos a investigar esto de aquí. Este juego es más bien de investigar que otra cosa. Vale, esto sí. El mapa de la mazmorra. Dios, parezco la... Toda la exploradora. Vamos a ver Más cositas Ahí está la princesa, vale Recordemos que no podemos usar Donde está la princesa dentro de una mazmorra Así que no podemos saber Hasta que no tenemos el mapa de la mazmorra Vale, no me han dado mucho Pero bueno, ahí tengo más corazones Vale, el mapa de la mazmorra Yo quiero saber Cómo consultar eso ¿Cómo era, tío? Aquí no era Aquí, vale Estamos aquí O sea, tenemos que ir para la derecha Aquí hay un cofre Aquí hay otro Y luego aquí una X No sé si tengo que hacer así Para coger esa X Porque supuestamente esa X Es donde había una llave o algo por el estilo Porque para antes creo que la puerta está cerrada, ¿no? No sé, como no he investigado 100% No me he dado cuenta Vamos a ver Vale, ahí está el cofre Pero no sé cómo llegar, tío ¿Cómo se corre? A lo mejor sí corriendo, tío Pero claro, es que no sé cómo se corre No me acuerdo Ah, el B, el B, el B, el B, el B, vale A ver, a ver, a ver, a ver Una, dos y tres Es que me encanta cuando se quema el culo A ver, yo no creo que sea por así Así que no voy a poder cogerlo A no ser que... Espera, 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 espera ¿Y si voy con el cangrejo? A lo mejor con el cangrejo Puedo intentar abrirlo No lo sé Ah, no, no, no No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve No se ve, mira Aquí hay un corazón, lo voy a coger Y ya está lo único que puedo hacer con el cangrejo Pero no podemos coger eso, tío Ya está Es lo único A no ser que podamos hacer... Vamos Mira, por ahí Algún pasadizo se ha quedado por ahí por la izquierda A ver... No sé, tío Igual que por la derecha, ¿sabes? Que hay un pasadizo ahí Eh... Va a ser un poco imposible A no ser que tengamos algo para saltar más... Más alto O no sé Eh... Esto de aquí igual Es exactamente igual Porque por aquí Aquí no hemos podido coger nada, ningún atajo No, pues mira Si vamos por aquí Eh... Si vamos a ver aquí la izquierda no hay nada Y aquí a la derecha tampoco Ok, bueno, pues entonces nada Bueno, espérate que aquí para acabar No, 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 no Eh... Bopas No, 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 no... Bueno, vamos Esas tres rupias me vienen de puta madre Perdón por la palabra Vamos para ver si encontramos más cositas Porque ahora mismo no podemos hacer nada aquí Tampoco podemos saltar a otro lado Así que... Vámonos ¡Oh! 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 Me acuerdo que este era por ahí. Oh! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ouch! ¡No! 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 ¡Por ahí ya he ido! Recuerdo que ahí encontré la paliza esa del capítulo anterior, y bueno... ...cogimos... el este, ¿no? Eh... vale, por aquí tiene que haber algo, tío... No, creo que esto abría ese pasillo, pero por aquí no podía pasar. Creo que estoy yendo hasta mal para atrás, ¿eh? Sí, estoy yendo para atrás. Esto por aquí no es. Por aquí ya estuvimos antes en el capítulo anterior, así que por ahí no es. Ah, ya sé, ya sé cómo llegar a los sitios con la bola. Pero, púchame, ¿tenemos que darle mucho la vuelta o cómo? Por ejemplo, así. La cojo, me la guardo, la cojo, me la guardo. Ok, vale, perfecto. Allí se puede cavar. Ya está cavado. Hostia. Se puede ir por el otro lado, ¿eh? Voy a intentar ir por aquí arriba, a ver. Tete. Ok, vamos para arriba. Ah, vale, este ya está cogido. Perfecto. Vale, pues sin problema. Vámonos. Tenemos que coger otro trayecto. Creo que es por aquí, para ir al sitio ese del cofrecillo ese que hay ahí. Espero que no me dé el gordito este. Esto se veía venir porque se estaba cayendo la puta bola de mierda. Esto se veía venir, ¿eh, chavales? Vamos a intentarlo otra vez. ¿Era por aquí? ¿Por dónde era? Por ahí, vale. Cuando vaya a caer, giro para atrás y ya está. A ver si no me caigo así. Vale, ya está. ¡Una pluma de ave azul! Son unos pocos pacos representan esta llamativa tonalidad para sus plumajes contra tremendas y valiosos. ¿Será un objeto coleccionable, no? Porque es otra cosa. Hostia, pues eso no me interesa, pero tampoco es que me interese demasiado para pasar el mapa. Aquí no hay ni una... Vale. Aquí no hay corazones, ¿no? Simplemente rupias. Vale. Vamos a mirar un poquito el mapa otra vez. A la derecha hay como un cofre, una de estas. ¿Y esto qué es? ¿El punto este, tío? ¿Se puede acercar? Sí. La estatua del peligro, vale. Eso es el medio. Entonces, aquí a la derecha hay un cofrecito y aquí hay una puerta. A la derecha del peligro, ¿no? A la derecha del peligro. El peligro se ve desde fuera. Este se ve en la salida. Entonces... A ver, yo quería el pelícaro y yo de ahí me sitúo, ¿no? Más o menos. Aquí está el pelícaro, ¿vale? Voy a guardar. Vale, y ahora estamos mirando hacia acá, ¿no? Supuestamente. Entonces está para la izquierda o para el frente esto de aquí. Entonces es esto de aquí. ¿Podemos acceder? Sí. Podemos acceder por aquí. Por la bola. Aquí a la izquierda y por esos pasadizos. Podemos intentarlo, la verdad. Vamos allá. Aquí es donde estuve antes. Pero dice que por aquí... Ah, no. Era más para la derecha. Ok, más para allá. Vámonos. Creo que es eso de ahí. Mira, se ha abierto más, ¿eh? Se ha abierto más. ¿Voy a intentar otra vez? Sabía yo que algo de él, sabía. El problema es que hay aquí como... Espérate. Tengo una de las explosiones aquí. No, ya no, ya no. No, ya no. Casi que hay acá. No, ya no. No, ya no. Creo que hay aquí como... Al no tener la bola es más difícil, ¿vale? Entonces no sé si habrá algún sitio para escalar o algo por el estilo. Esto para, sí. No. Me parece a mí que no. Vamos para atrás. Igual ahí, en ese pasadizo. A ver, bueno, aquí tampoco hay mucho. Me cago en toda la puta, espérate. Hostia. Bueno, esto es para mí. Y esto es para mí. Vale. Vale. Bueno, pues vámonos para atrás, porque aquí no podemos hacer nada más. Vamos a intentar ir para la otra parte. Esa parte de ahí. Problema. Esperemos una vez para pasar. No sé si... Vale. Hay un cofre. Eso de ahí. Y ya está. No hay más. Luego hay más por aquí. Pero el problema es ese. Que es que no podemos acceder si la pelota... Ah, que puede ser que eso... Espérate. Voy a intentar algo, eh. Porque por ahí no se puede acceder, ¿no? Yo voy a intentar meterme contra eso, pero no creo que se vaya a poder. Es simplemente un... Un muro, ¿no? Sí, es un muro. No se puede hacer nada. Entonces, mi único... Pensamiento, creo que es por la derecha. Vale. Y aquí creo que puede ser que fuera a ser posible que al poner la... La pelota... En el este del gimnasio... Que no sé cómo llamarlo. Pues puede ser que funcione y ande, no sé. Esto de aquí. Está como encendido. No sé si lo veis. A ver si lanzarlo esto. Eso de ahí. Eso de ahí. Vale, sí. Era lo que me esperaba. Pero... ¿Cómo pongo la otra roca aquí? Porque la otra roca no es posible ponerla ahí. Supuestamente tiene que pasar la roca o algo así por ahí, no tengo ni idea Pero bueno Al menos un primer paso lo hemos conseguido, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es dejarlo por aquí Y ya está Vale, pues lo dejo por aquí Así que hemos conseguido por lo menos tener esa roca puesta ahí Por lo menos sí hemos conseguido hacerse un pequeño pensamiento de puzzle Pero esperemos que en el siguiente capítulo podamos resolver más Conseguimos abrir algunos cofres del mapa Conseguimos algunos objetos Abrimos un pasadito secreto, en fin Vamos a no ocurrir más en el capítulo siguiente Así que nada chicos Nos vemos en el capítulo siguiente del martes Y hasta ahora Chau 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 Gracias por ver el video.